Antes que nada, darles la bienvenida y bueno, nos honramos hoy con la presencia de un gran dirigente de Acción Nacional, un gran referente de la política en México, que el día de hoy nos acompaña aquí en Benito Juárez, el señor Santiago Cril Miranda. Muchísimas gracias por su compañía y su presencia. Muchas gracias. 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 Bárbara, siempre acompañándonos, representando al Partido Confianza. el reconocimiento de la gente ha sido grandioso. Los resultados han sido muy fructíferos en todo este caminar, el que reconocen a un candidato, a un candidato ciudadan, un candidato del pueblo, pero que sobre todo, están desesperados porque ya quieren un cambio, quieren dejar fuera a la corrupción, quieren dejar fuera los desfalcos, quieren dejar fuera prácticamente las prácticas que están llevando a Cancún al pollo, donde lo tienen literalmente hoy en terapia intensiva. Por eso mismo, quisimos hoy convocarlos para presentar dos temas que se hicieron ya el día de ayer por la tarde, otros que vamos a estar haciendo el día de hoy como dirigencia nacional del PRD, como dirigencia estatal y también como parte de la coordinación de campaña previo al cierre, ya son acciones finales y también presentarles el calendario de cierre de nosotros que va a ser, empezamos el día de hoy con esta conferencia, el día de mañana tenemos un cierre en el transcurso de la tarde, nos acompaña nuestro presidente nacional, Jesús Zambrano y el día miércoles vamos a hacer un cierre con toda la coordinación estatal y los tres partidos a las doce treinta de la mañana y tenemos otro cierre el miércoles a las cuatro de la tarde, cuatro treinta de la tarde, si no me equivoco. El trabajo en redes ha sido brutal, tenemos y quiero presentarles un video, este video yo creo que dice más que mil palabras y posteriormente ya les cedo el micrófono a nuestros invitados. Hoy vivimos una situación que nunca creímos que pasaría, hoy hemos perdido familia, amigos, pero también la paz y tranquilidad de nuestra ciudad. Cancún es el pueblo turístico más importante del país, sin embargo nuestras colonias están en penumbras, llenas de basura, nuestras calles y avenidas llenas de baches, sin banquetas, sin pavimentar, totalmente destruidas. Es tan lamentable que muchas familias perdieron sus empleos o cerraron sus negocios y el gobierno municipal, en lugar de dar soluciones y escuchar a sus ciudadanos, cerró con maderas las puertas del palacio municipal y recibió con balas a quienes se manifestaron. Por eso el 3 de junio, salva a votar, piensa en que el futuro de Cancún es tu trabajo, es tu negocio, son tus hijos, es tu tranquilidad, son tus sueños, juntos vamos a trabajar para rescatar a Cancún. Que hay gente que ame, libre, sienta y quiera este Cancún como yo lo quiero. Por eso, este 6 de junio, vota por Chichopolo. Es ahora, rescatemos Cancún. En el tenor de este video, quiero ceder la palabra a nuestra dirigente de confianza, sé que ahorita tienen otra conferencia, pero bueno, vamos a atardecer para no entretenerlos muchísimo. Le cedo la palabra a Bárbara Ruiz. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar aquí, un gran referente de Acción Nacional, por visitarnos en este Cancún, que recibe con los brazos abiertos. Gracias a mis compañeros dirigentes estatales, mi querido candidato, compañeros, candidato a diputada, dirigente municipal, todos, prensa. Muchas gracias por este breve espacio, voy a ser, sí, muy breve. Han acontecido muchas cosas, las cuales nos tienen a la expectativa. Lo que yo sí pido y reitero es, estemos a la expectativa este próximo 6 de junio. Estemos a la expectativa de que salgamos a votar. Estemos a la expectativa de que nuestra voz se escuche. Por favor, seamos conscientes, seamos ciudadanos responsables. Como lo dice mi candidato, rescatemos Cancún, el poder de rescatarlo lo tenemos en las urnas. No solo es una acción de un deber, debe ser una obligación ciudadana, analizar, razonar y dar un voto útil, sumamente importante. Un voto útil, un voto que realmente merezca la pena. Sabemos que en este momento, las situaciones son adversas y lo estamos permitiendo. Rescatemos Cancún, está en nuestras manos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, presidente. Cedemos la palabra al presidente de Acción Nacional, Faustino Huicap. Muy buenos días, serán todos bienvenidos. Agradecerles que asistan a esta convocatoria. El día de hoy, Acción Nacional tiene el gusto de compartir con los demás partidos políticos y obviamente lo importante aquí, la visita de nuestro referente de Acción Nacional, Santiago Crin, en apoyo y respaldo total, como siempre lo hemos venido haciendo aquí en Benito Juárez, a Chucho Pol, nuestro candidato a presidente municipal en esta candidatura común. Y pues obviamente esperar, ahora que les toque tomar la palabra, la información relevante, como bien ya lo dijo mi compañero Juan José, pues les van a proporcionar, al igual de la intervención de nuestro referente, Santiago Crin. Muy buenos días tengan todos. Le cedemos la palabra a nuestro dirigente estatal, Leobardo Rojas. Va de regreso. Va de regreso el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, primero a todos los medios de comunicación, que es importante que la información llegue a los ciudadanos. Es una herramienta importante para la Sina de Quintana Roo. Gracias a todos los presidentes que están aquí, nuestro invitado especial, diputados. Esta es una muestra, como le hemos venido diciendo durante toda la campaña. Cancún es una prioridad para los partidos nacionales, Acción Nacional y de la Ración Democrática. Han venido dirigentes nacionales, senadores, personales importantes, porque sabemos que Cancún, hoy por hoy, tenemos dos grandes proyectos. El gran proyecto de Chucho, que cada día suma adectos, y la continuidad del fracaso de una administración que se quiere realizar. Seis de junio es muy importante, los medios de comunicación van a estar pendientes, y sobre todo a través de ellos, invitar a la ciudadanía. Que con la sana distancia y con las medidas pertinentes que nos marca el INE, salgamos a votar en esta gran fiesta democrática. Y sobre todo, decirle más allá a esta cuarta transformación, que no ha estado a la altura del gobierno de Víctor Juárez. En parte, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar con uno de los platos fuertes. Los comentarios, muchísimas gracias, dirigente. Santiago Gril, nuevamente, muchísimas gracias por su compañía. Le hago extensivo un saludo de nuestro dirigente nacional. Ayer en la noche hablé con él, y me pidió que le externara un gran saludo. Y gracias por su apoyo en esta candidatura para nuestro próximo presidente municipal, Chucho Pol. Le cedo la palabra al dirigente referente, porque la verdad, muchísimo respeto. Santiago Gril, Miranda. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días, compañeros y compañeros de la prensa de aquí de Cancún, del estado de Quintana Roo. Quiero saludar en primer lugar a nuestras dirigencias partidistas aquí presentes. A Leobardo Rojas, del partido de la Revolución Democrática, a Bárbara Ruiz, del partido Conciencia, Confianza, perdón, y por supuesto a nuestro amigo del PAN, a Faustino. Quisiera yo especialmente saludar igualmente a nuestro candidato Chucho Pol, a la presidencia municipal, y a todos los presentes aquí también igualmente en este presidio. El día de hoy es un día de dualidades, dualidades son dos cosas contrarias al mismo tiempo, sentimientos encontrados. Por una parte, un sentimiento de dolor, de tristeza. Por la partida de una compañera nuestra, la esposa de nuestro amigo Chefe Contreras, cocina, cocina Castillo. Y pues esto nos entristece. Desde aquí quisiera yo extenderles mi más sentido pésame a sus familias. Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, los acompaño con mis oraciones. Es un dolor irreparable el que están padeciendo. Y le deseo a mi compañero Chefe que se recupere, que Dios lo ayude en estos momentos tan difíciles y en este trance por el cual está viviendo es lo más grave. Una muerte es algo irreparable. Y por eso estamos tristes y lamentamos estos acontecimientos. Ayer mismo que llegaba, fue lo primero que me informaron. Les pedí que si querían que suspendieran los eventos, me dijeron que adelante, que hayan consultado pues con los más cercanos. Y me pidieron que continuara adelante. Decía que es un día de dualidades, de sentimientos encontrados. Porque por una parte estamos tristes, lamentando el accidente, el fallecimiento de Rufina. Pero por otra parte, traemos buenas noticias. Hemos estado pidiendo muy de cerca la campaña de nuestro amigo y compañero Tito Paul. El esfuerzo que han hecho los tres partidos, Confianza, PRD y PAN. El acompañamiento, como aquí ya bien se describió, con el detalle de las acciones que se han llevado a cabo. Y estamos ya en la etapa final de esta campaña. Una campaña muy desigual, como ustedes saben, con la intervención del gobierno municipal a todas luces. Con el apoyo del gobierno federal. No quieren perder esta plaza. Pero la van a perder, porque la gente, la gente ya a estas alturas de la campaña, se ha dado cuenta de la ineptitud, de la corrupción y del mal manejo que se ha tenido en este municipio. Que, como aquí ya se dijo, es sin duda el polo turístico más importante de todo el país. Lo que representa Cancún es eso. Es la frontera del turismo en todos los sentidos, por los servicios que ofrecen, por la afluencia de turistas, por el aforo que se tiene. Y que en esta época, pues se vuelve crucial, en una época que estamos ya en la etapa, pues ya de tránsito de esta pandemia, en donde la recuperación económica se va a dar a través de distintos sectores. Pero el más importante será el turismo. Es por donde entran las divisas, que se quedan en el país, y que permiten el desarrollo, no solamente de estos polos turísticos, sino en general, el desarrollo del país. Pero, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo a una presidenta municipal que no cumplió con sus promesas. Una mujer insensible a las demandas más naturales para una mujer, como son los reclamos de las propias mujeres. La nota de los acontecimientos que aquí se dieron, fue una nota nacional, inclusive internacional, la manera como trataron a las mujeres, que llegaron al Palacio Municipal con reclamos muy legítimos, y fueron expulsadas con violencia. Las puertas se le cerraron. Claro, esto siguiendo el ejemplo de lo que pasó en Palacio Nacional, hay que recordar esas vallas de la ignominia que se pusieron para que el movimiento de las mujeres no llegara a Palacio Nacional. Y la respuesta que hubo por parte del gobierno de Morena, de rechazo al movimiento de las mujeres, es que lo único que reclaman es que cese la violencia en todas sus formas y manifestaciones, que cese esa cultura machista, que segrega, que divide, que quita oportunidades a las mujeres, y que vuelve a una sociedad sumamente desigual. También hemos visto casos de corrupción manifiesta, como va en este momento expresado nuestro candidato Chucho Pol. Y por otra parte, lo que hemos visto en Cancún, pero también en todo el país, son vientos de libertad, vientos de cambio, vientos frescos, con oxígeno, renovador, y les platico brevísimamente el panorama nacional. En el panorama nacional, en septiembre pasado, empezamos con la idea de poder conseguir una gobernatura, quizá dos, y buscar cuando menos que Morena no tuviera la mayoría calificada. Esa era la idea originaria. Así empezamos en el mes de septiembre. Hoy, en este mes, ya finalizando mayo, y entrando ya a junio, estamos competitivos en diez gobernaturas, diez gobernaturas de quince, competitivos para ganar. No es una apuesta a la irrealidad, una apuesta de un buen deseo. Diez candidaturas a los gobiernos estatales, estamos sumamente competitivos para ganarlas. Y en el plano de las diputaciones federales, estamos compitiendo de tú a tú, la mayoría simple, ya no la mayoría calificada, como la queríamos romper, frenar, sino de tú a tú, la mayoría simple, con amplísimas posibilidades de que la alianza que hemos conformado sea una alianza, una coalición de mayoría en la próxima Cámara de los Diputados. Y esto es algo muy bueno, y les voy a decir por qué es muy bueno. Porque, en buena medida, lo que aquí ha acontecido en un mal gobierno también se debe a las decisiones que se han adoptado en el centro, en un programa, dice que de austeridad, porque es pura demagogia, pura mentira, austeridad hubiera sido que hubieran parado las obras innecesarias, como es la refinería, que claro, el presidente quería hacer una inversión en el Estado de Tabasco, lo más que lo hizo a costa de todos nosotros, lo hizo en medio de una pandemia, cuando la economía se paró y se nos achicó 8.5%, y los recursos, obviamente, pues, se pararon. Recursos para los municipios, recursos para los estados, cancelación de programas, ya no volverán a ver ustedes durante este sexenio el programa, por ejemplo, de Prospera, ese regresará en el 24, cuando regresemos nosotros al poder, ya no verán ustedes el Seguro Popular, por supuesto que va a regresar el Seguro Popular, no hay medicinas, una cosa absurda, no hay medicinas en el país, el proceso de distribución de las medicinas, pues no saben gobernar la gente morena, no saben simplemente qué hacer con el gobierno, y ya no digamos la situación de violencia, ¿verdad? Es una cosa verdaderamente, pues aquí mismo ustedes han padecido en el Estado, apenas están las investigaciones en curso, pero, pues se sabe que el gobierno federal, que es su responsabilidad, la responsabilidad de que no exista violencia, es del gobierno federal, hay municipios y entidades donde la gente ya no quiere salir, los candidatos ya no quieren salir a hacer campaña, y esta es morena, esto es morena, esto es lo que nos ha dejado de salvo, imagínense lo que esto representa para el turismo, con las llamadas de atención del Departamento de Estado, restringiendo visitas, con los países europeos, haciendo exactamente lo mismo, pues es que hicieron el poder, pero para ellos mismos, y morena significa un no poder para mejorar las cosas, es por eso que nos hemos unido los partidos, es por eso que estamos aquí, porque queremos darle la máxima prioridad a nuestro amigo Chucho Pol, confiamos en él, alguien que viene de la izquierda, del Partido de la Revolución Democrática, que nos da mucho orgullo, nos satisface plenamente el estarlo apoyando, los panistas, vengo a pedir de manera directa el voto a todos los militantes simpatizantes y quienes han abrazado la causa de acción nacional para que voten por Chucho Pol, traigo esa encomienda de la dirigencia de mi partido, de Marco Cortés, yo mismo como presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, les pido a mis amigos, amigas, simpatizantes y adherentes y quienes están en nuestra causa, en la causa azul y blanca, que en este momento dirijan todos sus esfuerzos, todos sus votos, toda su energía, su trabajo, su labor para Chucho Pol, para nosotros en acción nacional y la dirigencia nacional es una prioridad, vamos a ganar los cabos, esa es una buena noticia allá en Baja California Sur y queremos tener también Cancún en buenas manos, en manos honorables, en manos honestas, en manos de un buen administrador que viene a hacer de frente a todo el desastre que ha sido esta administración en manos de esta persona que ni siquiera voltea a ver a sus congéneres las mujeres. pues con esto yo daría por concluida mi participación y por supuesto después de la intervención de nuestro candidato Chucho estaría muy atento a las preguntas que tengan a bien formularme. muchas gracias buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que aquí nos acompañan agradecemos mucho su visita también de un gran referente de Acción Nacional don Santiago Cris Miranda mi reconocimiento y mi respeto también por su trayectoria política al interior del partido Acción Nacional así como de nuestros dirigentes de confianza Bárbara Ruiz de Acción Nacional Faustino Huicab de Leobardo Rojas por parte del PRD nuestra candidata bueno nuestra diputada local candidata Eugenia Solís nuestra diputada local Reina Durán y Mónica Sánchez nuestra dirigente municipal del PRD así como de Juan José Marín y suplente y coordinador de la campaña como bien saben este gobierno que está terminando pues se ha caracterizado por varios temas dentro de las encuestas que nos entregaron por el INEGI se encuentra el municipio Benito Juárez en segundo lugar a nivel de corrupción detrás de Catepec como ustedes pueden ver lo que esta administración que la candidata ahorita pidió licencia la presidenta municipal actual pidió licencia y es candidata por parte de la coalición que tenemos enfrente bien saben que ha habido problemas ahorita con los contratos de arrendamiento de vehículos que se presentaron arrendamientos de camiones para servicios públicos 40 camiones de 3.5 toneladas que van desde el año de 1999 imagínense de vehículos que ya no ni funcionan bien lo rentaron por 11 meses con un monto de 61 millones de pesos costo renta por 11 meses por cada unidad fue de 1.525.000 pesos esto el costo mensual por 16 horas diarias fue de 138.636 pesos no incluye ni operador ni incluye el combustible el costo de compra si nosotros comparamos con respecto a la renta el costo de compra hubiera sido para un modelo nuevo 2020 vamos a ponerle con seguro 975.000 pesos hubiera costado y además hubiera sido patrimonio del ayuntamiento esto quiere decir que hay una diferencia por cada unidad de renta entre la compra de vehículos nuevos de 600 no de 550.000 pesos diferencia por 40 unidades 22 millones de pesos y repito no son propiedad del ayuntamiento hubieran comprado mejor los vehículos hubieran sido propiedad para el contrato 2020 que por cierto aquí tenemos los documentos aquí los tenemos para quien lo quiera revisar están firmados por la oficialía mayor y otras dependencias arrendamiento de camiones para servicios públicos se incrementó a 50 camiones de 3.5 toneladas también y vienen de modelos de 1998 imagínense a 2014 también fue anual por un monto de 84 casi 85 millones costo renta por 11.5 meses por unidad 1.696.000 pesos el costo mensual por 16 horas diarias fue de 147.486 tampoco incluye ni el chofer ni el combustible si hubieran comprado las unidades a 2020 hubiera costado 998.000 pesos imagínense diferencia por cada unidad de renta entre un vehículo nuevo al 2020 698.197 pesos la diferencia por 50 unidades fue de 34 millones casi 35 millones este quebranto entre dos años de renta fue de 56 millones 910.000 pesos si en el 2019 el municipio hubiera adquirido 40 unidades y en 2020 10 unidades más para completar las 50 unidades y ya fueran propiedad del municipio el quebranto real realizado por la administración municipal sería de 90 casi 97 millones de pesos no solo es el arrendamiento de vehículos que es una pequeña parte también en el tema de la nómina se incrementó con respecto al 2019 y 2020 un incremento de 333 millones de pesos esto quiere decir contratar un personal que ahorita están en las campañas están trabajando no pidieron disque licencia pero por otro lado han utilizado recursos públicos han utilizado personal del ayuntamiento y eso no se puede hacer incluso en las reformas que hicimos como diputado federal al 19 constitucional todo aquel que use programas sociales para la campaña se va con prisión preventiva oficiosa se detectó hace una semana y media más de 25 mil despensas que luego el DIC salió a decir que son las que van a repartir qué casualidad en tiempos de campaña el DIC ahora sí se preocupa por repartir despensas a los ciudadanos ese es el otro tema hubo un incremento de nómina por un 20% en dos años no hay austeridad republicana como ellos mencionan que traen una austeridad republicana no hay tal y bueno con estos recursos que si suman todo lo que entre las rentas más lo que traen de nómina hubieran pavimentado hubieran hecho guarnición banqueta alumbrado mejor alumbrado la Colosio la hubieran pavimentado también más patrullas más cámaras de video videovigilancia cosa que no se hizo en fin canchas deportivas con todo ese mundo de dinero y entiendo la guerra sucia que han estado haciendo hacia mi persona si bien es cierto que nosotros hemos hecho ya hoy 43 días de campaña que ha sido de constante contacto con la gente mirarle a los ojos un servidor tiene una historia que contar no tengo una historia que esconder como la candidata que ha estado haciendo guerra sucia incluyendo y además ante esta desesperación que saben que van abajo y que vamos a ganar porque vamos a ganar este 6 de junio por voluntad del pueblo y porque ha sido de frente con la gente que hemos tocado manos y que hemos visto a la gente se han dedicado a denostar a un servidor incluyendo a mi familia a los compañeros de trabajo esto no es más que reflejo de que ya están desesperados de que vamos arriba en las encuestas y eso ya les está doliendo porque ni tenemos el recurso ni tenemos la estructura de gobierno ni el apoyo desde el gobierno federal como ella lo tiene y bien en su desesperación está atacando por eso nosotros nos proponemos y como le decimos a la gente en materia de seguridad regresar la paz y la tranquilidad a la ciudadanía retomar las casetas policiacas las cuatro mil cámaras para poner mil puntos de acuerdo al poco delictivo también que nosotros tenemos al semáforo delictivo la atención a las mujeres los microfinanciamientos para las mujeres y los jóvenes también retomar las guarderías para apoyar mucho a las mujeres así como recomponer el tejido social a través del DIF y sobre todo el deporte nos comprometimos nuevas 10 10 canchas que vamos a hacer para que los jóvenes deportistas tengan acceso rehabilitar las que están y también nuevos campos llaneros impulsar mucho el deporte popular también así como la reactivación económica que queremos hacer de traer turismo de la zona hotelera al primer cuadro de la ciudad que ha sido un desastre y un caos en materia de turismo que no hay en el primer cuadro porque se incrementó la inseguridad tenemos que reactivar la avenida Tulum el corredor cultural de la avenida de Chilán ingresar también a este desarrollo al mercado 23 mercado 28 Puerto Juárez a hacerlo un puerto de encanto Bonfil también integrarlo al desarrollo económico con la gastronomía que trae como también todo el videomapping que vamos a presentar en el palacio municipal para que el turismo vea que en la avenida Tulum en el primer cuadro de la ciudad tenemos mucho que enseñarle con la riqueza arqueológica que también tenemos en fin pues eso es lo que nosotros hemos estado proponiendo la gente muy contenta y ya estamos a días cerraremos mañana un presierre de campaña con la presencia del dirigente nacional de nuestro dirigente Jesús Zambrano que viene para acompañarnos al presierre mañana y como lo marca la ley electoral el día 2 pero muy importante que también gente de la dirigencia nacional de acción nacional nos acompañe por eso agradezco muchísimo y reitero a nuestro visitante distinguido don Santiago Cris Miranda un hombre con mucha trayectoria mucho compromiso con el país y que envíele saludos también a Marco Cortés a nuestro dirigente del partido acción nacional y a seguir trabajando de la mano con la ciudadanía no me queda duda que hoy vamos a trabajar lo que no hizo la administración anterior regresar la paz y la tranquilidad social si hay seguridad hay turismo si hay turismo tenemos empleo si hay empleo hay bienestar económico y si hay bienestar económico lo que queremos es bienestar social pues señoras y señores ha llegado el momento este 6 de junio va a ganar Chichopol voy a ser el próximo presidente municipal porque así lo han dicho las encuestas pues es ahora rescatemos Cancún muchas gracias muchas felicidades a todos nuestros compañeros en un momentito más va a haber un cambio de salón para la siguiente conferencia si gustan algunas preguntas para el candidato para el señor Santiago Crill adelante por favor Cristina una pregunta es Santiago Crill ha habido muchos asesinatos en la campaña ¿cuál ha sido el saldo rojo en este proceso electoral que para por lo menos para el candidato ha sido totalmente violento de mucha sangre mucha violencia y de muchas sorpresas también y la suerte es que se está viendo de pronto que va a haber un voto cruzado votos por candidatos pero votos no a favor de la alianza es decir que existe la posibilidad de que ustedes como alianza pierdan otra vez el congreso el congreso federal porque así la gente está decidiendo ahora también Chucho Paul me gustaría saber ¿cómo van las encuestas porque hasta la semana pasada Mara iba arriba y vas tocándole pisándole los talones pero ibas en segundo lugar según esas encuestas que hemos visto ¿cómo exactamente va esta situación y qué ha sido lo más complicado en esta en esta campaña que has vivido vimos que un colaborador en el guía nacional del partido por COVID y varios miembros de tu campaña resultaron afectados comentamos un poquito de eso y a auspicio ubicar con el accidente de Contreras se abre la posibilidad para perder prácticamente la elección no sé si es así van a poner un candidato porque si Morena digamos si Morena no ganara la elección ayer Bacalar ustedes tendrían que poner un candidato porque su rehabilitación si es que tenemos en Dios se reexpera su candidato de no asumir la presidencia suponiendo que ganara la elección ayer mismo en esa presidencia había dos teorías una es que sí fue atacado a balazos en el auto de su candidato en donde murió su esposa y otra es que se le ponió la llanza y esos accidentes en estas épocas electorales a punto de terminar en la campaña pues son bastante sospechosos muy bien inicio contestando con la pregunta de María Cristina mira María Cristina la verdad es que dice un dicho que nadie le tira piedras a un árbol que no da frutos si yo no estuviera en primer lugar en las encuestas y ya casi con el triunfo no hay que confiarse porque estamos trabajando en todo el tema electoral no habría necesidad de que tengan esta guerra sucia en contra de mi persona de mi esposa de mi familia y de nuestros colaboradores porque tienen temor enfrente y se han dedicado a denostar en vez de llevar propuestas no hacen campaña por el otro lado yo si he estado haciendo campaña de frente y efectivamente tuvimos un deceso de nuestro delegado nacional electoral como ha habido en la en los otros equipos de campaña también nada que no sea que es parte de esta enfermedad también pero le hemos dado nuestro pésame a la gente también hemos estado muy atendiente lo que si te quiero decir es que nosotros caminamos de frente estuvimos con la sociedad la mejor encuesta que yo he tenido para un servidor Jesús Paul cuando gané como diputado local que gané 2.5 a 1 a una persona cuando gané para diputado federal gané 5 a 1 y no va a ser esta la excepción puede sacar la candidata su encuesta dice un dicho que el que paga la orquesta manda en la fiesta entonces ella paga sus encuestas se pone arriba yo no mi mejor encuesta es la que va a salir en la urna ese es la mejor encuesta y yo llevo dos triunfos consecutivos y vamos por un tercero vamos a ganar y a recuperar Benito Juárez por eso digo que es ahora y la gente sabe que necesitamos rescatar Cancún gracias si mira Cris como bien dice pues lamentamos mucho los sucesos a concluir del día de ayer de nuestro candidato Chepe pero más lamentable pues la noticia del fallecimiento de su compañera de vida por el momento pues nuestro compañero se encuentra estable después de la operación que tuvo ayer por la noche en el transcurso de la madrugada afortunadamente está ahora si quiere en descanso en reposo el último reporte que nos dieron hoy por la mañana y en toda esta otra parte política del término de la elección que seguro estoy que independientemente de estos hechos vamos a mantener el triunfo en Bacalar pues tenemos que esperar ahora si que la voluntad de nuestro amigo y compañero Chepe de lo que vaya a suceder después de su rehabilitación en esta parte nosotros no estamos contemplando absolutamente nada de hacerle un lado él es nuestro candidato bendito Dios está con vida esperemos pronto una recuperación más dinámica pero entendemos que el golpe va a ser fuerte para él como cualquier ser humano después de haber perdido a su compañera de vida entonces estaremos muy atentos a todo lo que suceda y con base de tomar decisiones de la mano con él después de ganar este próximo 6 de junio Bacalar pues ya podremos responderte de manera más abierta que va a suceder con él pues mira esta parte de la suspensión de la campaña la estamos viendo igual con su equipo interno ellos en la parte de Bacalar pues siguen nuestro compañero tiene atención de otros compañeros en la ciudad de Chetumal y pues estamos en constante comunicación yo sí creo que el tema de un cierre pues va a ser obviamente no vamos a poder hacer nada pero pues de aquí al 6 pues ya hay mucho por hacer este proceso termina mañana ahora sí que las campañas pero la jornada va a ser hasta el 6 y en eso estaremos trabajando con ellos de la mano para poder tomar las mejores decisiones que beneficien a la gente de Bacalar pues hasta ahorita nosotros no tenemos ningún reporte de balazos de la gente que estaba cercana a él en el momento que acondicionó los hechos lo que sí tenemos claro que fue el tema de un neumático y que era una carretera absolutamente nueva igual en donde él se estaba trasladando a un lugar para tener una actividad de campaña eso fue el reporte que nos pasaron desde ayer y obviamente no tenemos más que lo que algunos medios sacaron que es balazos de Mayabalán algo por el estilo él estaba en la carretera rumbo a Chacchoven o sea no cuadra mucho de esa versión sin embargo lo que nos comentaron los compañeros que estaban cercanos a él en el momento de los hechos fue el tema de un neumático y que lamentablemente pues lo demás ya lo sabemos no solo fue el fallecimiento de mi esposa y pues obviamente él que está todavía en reúne dos respuestas muy breves y también me quiero sumar a las condolencias para el delegado nacional electoral por la muerte de COVID a los compañeros y compañeras del TRED y por supuesto a las familias que son los deudos de esta partida son al día de hoy 89 personas que han fallecido por la violencia ocurrida en todo el país yo creo que aquí no vale la pena diferenciar en términos de militancias porque va esto más allá son pérdidas de vidas humanas 89 de ellas la gran mayoría tienen que ver con situaciones del crimen organizado estamos hablando de una gran mayoría de ellos y esto es una responsabilidad directa del gobierno federal de dar garantías porque el crimen organizado es materia estrictamente federal para eso crearon la guardia nacional los apoyamos en la creación de la guardia nacional y simplemente hemos vivido los dos años más violentos de toda la historia moderna del país incomparables con las administraciones pasadas por otra parte en la materia ya específicamente del Congreso y de las diputaciones federales nosotros pensamos que el próximo 6 de junio la gente nos va a dar una mayoría y no es un pensamiento digamos de un buen deseo nuestras encuestas y obviamente no entraré yo a la guerra de encuestas pero sí mencionaré nuestros números nos dan precisamente esas cifras no hay manera de entender por qué ya en este momento estamos competitivos en 10 gobernaturas y no en los distritos federales que esas gobernaturas representan y en todo el país entonces estamos en ese sentido muy contentos con la campaña a estas alturas al día 43 y en este cierre ya prácticamente de estos dos últimos días vamos a poder consolidar muy bien esta nueva mayoría yo creo que le va a ser mucho bien al país que el presidente tenga un control que hasta este momento no ha tenido soy Santiago Hernández de Cuadratín Quintana Roo yo nada más quisiera saber un tema de usted Santiago y también de su pueblo bueno hablaba del tema sobre lo nacional está apoyando a cuantos partidos políticos a nivel de estado y en donde va prácticamente a quedarse para poder así operar realmente al interés de los partidos y a donde realmente vayan a hacer las urnas que a ustedes interese otra es este Jesús Paul hablaba de la inseguridad cabe recordar que yo soy reportero de policía acá hablamos mucho de la inseguridad pero cabe recordar que al municipio le corresponde una parte de seguridad pública prevención pero el que realmente tiene al estado es el gobernador Carlos Joaquín y esto es prácticamente las cámaras de seguridad el C4 el C5 y también así quiere informarte que hay cosas que realmente se operan a través de seguridad pública desde ahora sí que desde la Secretaría de Seguridad Pública pero hay cosas que no se operan como por decir lo que acabas de mencionar lo del 9 de noviembre en lo del 9 de noviembre el mando hasta donde sabemos lo traía Capela y pues Capela es prácticamente gente del gobernador esa es una y otra ¿qué vas a hacer para poder evitar mucha violencia contra las mujeres si te das cuenta en la última fecha han habido ejecuciones o asesinatos o crímenes en contra de las mujeres las cuales pues algunas a lo mejor podrían estar involucradas por parte de algún grupo delictivo pero también así han sido violentadas por parte de otras personas quienes ni pertenecen al grupo delictivo pero sin embargo por tener el acercamiento con alguna persona pues puede decir que sea su amiga amigo y pues al parecer como el caso de ayer que nosotros tenemos bueno estuve en un tema ayer se dio a conocer a una mujer que la encontraron que usted al parecer todavía los presuntos todavía tuvieron tuvieron todavía la oportunidad de haberla interrogado que se ve la escena como la describe la persona que reportó al 911 ese tipo de acción pero ese es mi tema si bien es cierto que está al mando único la seguridad pública sin embargo el artículo 115 constitucional dice que es responsabilidad del ayuntamiento porque la estrategia puede ser estatal sin embargo la responsabilidad es del ayuntamiento ahora bien por eso el colectivo de mujeres asistió y acudió al palacio municipal para solicitar ayuda el hecho que la seguridad pública esté dentro del mando único pues tú como presidente municipal o presidente en este caso debió de haber abierto las puertas y escuchar a las mujeres y abanderarla porque además es una causa de género el hecho que la seguridad pública esté compartida la responsabilidad eso no implica que tú cierres las puertas del palacio y digas ya no te escucho pueblo no es responsabilidad tuyo salir dar la cara una buena operación política que debieron haber hecho haber bajado haber escuchado a la gente que nunca lo hicieron y en vez de eso reprimieron la manifestación que era en paz ni llevaban arma las mujeres eso es lo inconceguible de la política de este gobierno que sea de puertas cerradas que no escuche gobierno que no escucha se vuelve autoritario gobierno que no dialoga se vuelve totalitario eso es lo que no puede ser en un gobierno en esta administración sobre todo ellos que dicen no robar no mentir no traicionar han traicionado al pueblo y le han robado y han mentido al pueblo a las mujeres hay que dar la atención no represión y qué vamos a hacer tenemos que rehabilitar las casetas policiacas crear la dirección de atención a las mujeres que han sido violentadas al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y coordinación con el DIF también con el Instituto Municipal de la Mujer y la Fiscalía tiene que ser intersectorial este tema para poder atenderlo y ni una menos pero además este gobierno municipal dejó de atender las recomendaciones que se hicieron por alerta de género que hay en Cancún y ese no es un tema que tengan que eludir ni tirar la piedra ni esconder la mano ya está el problema es responsabilidad de la autoridad municipal también para qué entraron entonces para qué tuvieron el voto si sabían que no podían cumplir de la ciudadanía cuando tú entras a competir es porque sabes la problemática y sabes cómo lo vas a resolver yo soy cancúnese conozco la problemática y sé cómo lo vamos a resolver buenos días si me lo permiten nada más para responderle aquí al compañero tenemos distintas alianzas a lo largo y a lo ancho del país fundamentalmente con los partidos históricos con los partidos locales y hay una multiplicidad de formas de alianza y de coalición lo que estamos haciendo es apoyando a los candidatos con los cuales vamos aliados y en algunos casos cuando vamos solos esto es perfectamente posible esto fue lo que nos permite generar una amplia pluralidad en nuestras propuestas la unión nos hace la fuerza y son alianzas o coaliciones de causas y la causa es los asuntos de carácter particular en lo local pero la causa en lo nacional es la causa de México Morena no sabe gobernar va muy mal el país en la economía muy mal en la seguridad pública todo lo que dijo López Obrador pues ha sido mentira dos millones de empleos donde están crecimiento el cinco por ciento donde está que la pandemia era un simple resfriado que había que darse abrazos que había que ir a comer a las fondas y vean nada más ustedes la desgracia en la cual estamos metidos porque muchas de las muertes de la pandemia se hubiesen evitadas crisis de salud crisis económica crisis de seguridad y un presidente que debe ser jefe nacional y que lo único que se dedique es a dividir pues todo eso nos hace unirnos nos hace dialogar nos hace estrechar nuestras fuerzas en causas muy concretas y muy claras pero la causa nacional es México porque México no va bien con Moreno ¿Cuáles serían las entidades en donde les preocupa y consideren que los candidatos no han vuelto resultar para la gubernatura sobre todo y si se ve que ya en estos próximos días tuviera haber renuncia o que los candidatos se sumaran a la organización de este cárcel porque la ministra hizo el presidente Felipe Calderón hizo precisamente su invitación a aquellos candidatos que no se comentan con que los efectivinan a la propuesta Mira yo no voy a anticipar y menos al cuarto para las doce de la elección las cifras internas de nuestro partido y menos quitarles la confianza de los candidatos que aunque en este momento todavía tienen que remontar un buen trecho pues que lo hagan pero lo van a hacer con el apoyo total de nuestro partido y de los partidos con los cuales vamos aliados sin embargo lo que si te digo es que si tu miras revisas cualquiera de las encuestas nacionales te darás cuenta que más o menos estamos competitivos en diez gobernaturas y más o menos estamos ya avizorando alrededor de ciento sesenta diputaciones de distritos de mayoría este y esto lo puedes ver en las encuestas nacionales no voy a dar más referentes que esos y la idea pues es seguir apoyando para ver si en vez de diez ya pueden ser once o doce este porque efectivamente va a haber algunas definiciones adicionales no tengo ahorita la autorización para revelarlas estamos en pláticas pero sin lugar a duda este vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para privilegiar el interés del país y no el interés de nuestro partido no sé si son si tienes estas mismas en Quintana Roo cuántos municipios o situaciones estarían ganando como coalición alguien más del carnet o ya se lo disculpen no ospilar porque aproveché con la pregunta es la misma respuesta que te doy este aquí vamos competitivos en prácticamente todo lo que me han estado informando pero igualmente este yo no voy a entrar en la guerra de encuestas de aquí saldrán distritos federales representativos del estado de Quintana Roo con las banderas de nuestros partidos y saldrán por supuesto en la parte municipal donde si te digo porque tuve ya la oportunidad de platicar con el equipo de Chucho es que aquí estamos remontando ya Chucho lo dijo con toda claridad y que estamos ya en un cierre de avance en un cierre de despunte y que eso pues es muy bueno porque pues ha sido una campaña en contra digamos de una elección de intervención gubernamental a todas luces y nos da mucho gusto que va a ser nuestro próximo presidente municipal y esto pues nos permite consolidar este polo tan importante que vivimos para el país buenos días no me preocupa no me preocupa la resolución que ganaron que lo he dicho bienvenido a San Juan muchas gracias usted fue un personaje en la fuente de la lucha de San Jerón donde se activó la lucha contra la democracia de la lucha y dio esa parte en Isla Mujer la candidata a Atenea en un evento que fue comentado que ella estuvo ahí y le acercaban dos personas de la discusión organizada en la cual le existían cuotas de cobertos ustedes saben que ellos lo publican en la parte de la discusión en ese sentido no se si ya está centrado eso supongo que ya creo que haber tenido una mesa de diálogo para ver que van a hacer con ese tipo de propuestas sabemos que la lucha de la lucha siempre se inquietan en esos puntos tanácticos que es la parte de la seguridad donde nosotros tenemos esos problemas de inseguridad donde la y la policía ya se les inquietó ese grupo delictivo mucho más nada más para preguntar ya ha pasado lo mismo porque estamos en entrevista a mujeres Cancún porque eso ofrece ganar y acepta otorgar algún punto que ellos desean que siempre han buscado tener el poder con su cuerpo de Cana pues a ver en primer lugar yo no estuve en el gobierno de de Felipe Calderón cuando yo estuve responsable de la seguridad interior del país durante cinco años le puedo decir lo siguiente son cifras que están al público que están pues a disposición pública decimos el país el presidente de Sevilla con catorce crímenes violentos por casi mil habitantes en mi último año de gestión que fue el quinto año en la Secretaría de Gobernación esos catorce habían bajado a ocho crímenes violentos por casi mil habitantes lo que quiere decir que durante mi titularidad en la Secretaría de Gobernación bajamos alrededor del cuarenta por ciento de los delitos violentos de este país situación que se mantuvo hasta el 2007 esa es mi participación y mi contribución que he tenido como responsable de la seguridad interior del país cuando tuve yo esa responsabilidad de lo demás pues no no conozco digamos la situación local menos la que usted plantea lo que sí conozco y tengo experiencia es en materia de seguridad nacional seguridad interior y seguridad pública y nunca antes lo que sí le puedo afirmar nunca antes como hoy en estos dos años ya adentrados al tercero de gobierno de Morena habíamos tenido la violencia que se ha dado en todo el país y una muestra de esa violencia como le respondía aquí a la compañera que me hizo favor de preguntarme sobre el número de fallecimientos en este proceso electoral son ochenta y nueve ya es una barbaridad candidatos a elecciones locales candidatos a elecciones federales hay municipios del país donde no se puede entrar a hacer campaña hay candidatos nuestros que están amenazados de muerte si hacen campaña vean ustedes simplemente lo que ocurrió en un lugar como Valle de Bravo que es conocido de todos ustedes también su polo turístico son situaciones que antes no sucedían y ahora están sucediendo yo creo que y con esto terminaría yo mi comentario el presidente de la república tiene que hacerse responsable sin dejar digamos la falta de seriedad y la frivolidad de sus frases abrazos no balazos en fin de hacerse cargo de una situación que está desbordada que afecta que afecta todo porque afecta inclusive los crímenes comunes ¿por qué? porque toman la plaza piden el piso penetran los gobiernos municipales y los gobiernos locales áreas del gobierno federal y nadie hace nada el último testimonio que tuvimos de todo esto fue el del ex embajador de los Estados Unidos que vale la pena que lo lean Landau el que estuvo aquí cuando fue el presidente Trump vale la pena que lo lean porque lo que él dice es que había cero cooperación y de dejar hacer y dejar pasar absolutamente todo el crimen que aquí estaba ocurriendo son las palabras de quien estuvo aquí durante dos años y observó y estuvo con pues con el gobierno de Moreno en fin podría yo alargarme mucho más no lo voy a hacer pero si quería dar esta respuesta con gracias bueno pues van a pasar ahorita otra conferencia pueden continuar con las preguntas muy bien no puede ser que un candidato pueda aceptar tener adeptos por ganar porque le estamos ofreciendo que otorgue la Secretaría de Seguridad Pública en en el caso en el caso de la mujer es tan fluido porque no va a ser ningún no hay más para ganar como lo está haciendo la otra coalición gana para robar y sabemos quienes están detrás de ellos vean nada más se ha puesto una denuncia es más la administración es la administración de la candidata por licencia Rodrigo Alcasa se le ha puesto una denuncia por andar comprando votos en que no sabemos de dónde viene el dinero hay evidencias ahí los videos ya se presentaron y bueno ya le pediremos a la justicia que sigan a esta administración porque ellos sí están ahí ya con video y audio ofreciendo dinero ahí habría que preguntarles a ellos con nosotros no tenemos un poco hay temor en la elección de estado hay sospechos muchísimas gracias 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 gracias